Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Después del video pasado me empezaron a dejar muchos comentarios de reaccionar a otros grupos. Y bueno, uno que me llamó la atención fue uno que se llama SB19, creo que son chavos de Filipinas. Entonces voy a estar reaccionando a un video de ellos y al final pues les voy a dejar mi opinión. Cabe destacar que, como ya lo he dicho antes, esta es mi opinión personal. Es mi opinión como persona a la que le gusta el K-pop y es mi opinión como consumidor de entretenimiento. No soy experta en baile, no soy experta en canto, solamente la opinión de lo que estoy viendo, de lo que estos chavos o cualquier otro grupo están ofreciendo de entretenimiento. Entonces pues vamos a ver qué tal está. La canción se llama A Lab, entre paréntesis viene como Burning. ¿Están hablando en Corea? Sí, es Corea. Ok, son cinco. Ok, son cinco. Me duele me duele me duele me duele. Bienvenidos. Yo creo que... Me duele me duele me duele me duele me duele. Me duele me duele. ¿Se ha cambiado en inglés? ¿O no se parece como a Rabi de Vicks? Me está padre la color aquí Están cantando en coreano Suena a parecer que es coreano Obviamente mezclan mucho en inglés Este parece a Rabi Un poquito Este está bonito Está cachijo La ropa está padre Me gusta No recuerdo que esto lo hace en los labios Es así como de shiny Está padre Está padre Ok Antes que nada Una disculpa No soy la persona más expresiva del mundo Soy muy poker face Lo sé Mis amigos no han dicho Entonces si ven que no reacciona tanto Al momento está nervioso Es porque lo estoy procesando Pero Número uno Me gustó Está entretenido de ver La escenografía Los efectos Está padre Está como que pegajosa Como si fuera una canción de K-pop Está muy enfocado Así como que un Estilo de K-pop No sé si estaban cantando en coreano Era mucho inglés Y creo que Identifiqué tantito Si era coreano No sé si era filipino Son cinco chavos Personalmente Uno se me hizo guapo Están bonitos Están lindos todos Pero nada más uno El que se parece un poquito A la vida de VIX Se me hizo bien Los pasos de bailes Están padres En el coro No es la mejor coordinación Que he visto Pero Está bien O sea me gustó Me entretuvo A eso voy He visto que han sacado De diferentes países Más que nada asiáticos Tipos de No sé Dependiendo del país Como pop De Vietnam O pop chino Yo creo que más que nada Es como pop en sí Porque por ejemplo Si tu escuchas Grupos de Estados Unidos Boybands O de cualquier otro país Por ejemplo Un One Direction Un Antes Los Backstreet Boys O NSYNC De aquí de Latinoamérica Un CNCO Pues no le ponen De que a El pop Como latin pop O algo así Es pop en sí Nada más No sé si sea algo Muy de Asia Que se esté como que Nombrando el tipo Característico de cada país En versión pop Pero Yo creo que me pidieron Que reaccionara más A este video Por la diversidad También que hay Como que el parecido Que tiene el K-pop Y está bien O sea Y estos chavos No se están denominando K-pop en sí Sino como pop Pues de Filipinas No sé si ustedes Ya lo vieron Bueno Ya lo vieron aquí conmigo Pero Díganme Qué les pareció Este grupo Que es de Filipinas A mí me gustó El día de mañana Voy a estar reaccionando A otro video De Signature Es un grupo de chavas Me lo recomendaron También uno de ustedes Si tienen otras recomendaciones O quieren que reaccione A otros videos De K-pop O de cualquier otro grupo Déjenlo en los comentarios Y Voy a tratar de hacerlos todos Siendo Godín No tengo mucho tiempo libre Entre semana Entonces todo lo que hago Para subirlo a mi página Viernes o sábado Y bueno Aclarando algo de sus dudas Sí Tengo 25 años Ya vi que varios de ustedes Me dijeron que me veo más chiquita Pero no Tengo 25 Y no sé Si quieren que haga un video Específicamente para Videos de preguntas y respuestas Pues déjenme todas sus preguntas Aquí abajo Y voy a tratar de Sacarlas más Las que se repitan más Para hacer un video Específicamente de eso Y bueno Eso es todo Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Bye Bye